Cano Vélez con el gol de Jansson de penal en la top en River Monumental en la página millonaria va el comentario final del turco chataz auspiciado por Productos Plásticos Colombraro Haría una encuesta, una encuesta bien futbolera, hasta el más fanático de Boca, le preguntaría ¿Alguno cree que River está eliminado de la Copa? y no hablo solamente del resultado, hablo del rendimiento de River ¿Alguno se anima a decir que River ya está afuera? de Boca, de Independiente, de Racing, de Vélez de Estudiantes de Gimnasia, vamos, ¿alguno cree que River ya está afuera? No, ninguno, nadie River tuvo una pésima noche, pésima malísima hace rat mucho tiempo, mucho, ¿eh? porque es cierto que en la Copa de la Liga tuvo errores puntuales que lo dejaron afuera, es verdad ahora en la Copa, la primera fase y el primer tiempo de Fortaleza la pasó feo empató en Chile metió, en Perú bien, en el Monumental muy bien la dejó abierta Armani, y el travesaño la dejó abierta Armani no hay mucha explicación del partido o sí, si quieren arranco perdió todas las divididas, todas la fragilidad defensiva de Mamana de Paulo, de Martínez por eso le dije en el entretiempo que cuando pase mucho, pero mucho tiempo no sé si mucho o poco, no sé vamos a recordar cómo marcaba River en esta era de Gallardo los Banjioni, los Mercado los Maidana, los Piñola los Funes Mori los Pesela, los Montiel los Poncio, los Cranevita Mercado, sí te mataba River, ¿eh? después arriba, también te mataba te mataban un área y te mataban la otra cero acá, uno, dos, tres, cuatro, allá está muy endeble está livianito, está muy frágil y es la Copa contra Vélez contra Prato, contra todo ese piberío de Vélez que juega muy bien Prato se lo llevó a la rastra toda la noche pura potencia no lo podían parar Martínez hizo un penal innecesario, tonto infantil Mamana no marcó ni pasó al ataque Enzo Fernández está muy livianito desconocido cada uno tiene su cabeza y cada uno es diferente son personas Julián Álvarez ni se enteró que lo vendieron en 30 palos no se enteró que está préstamo en River ni él lo sabe juega como si hubiese debutado hace goles corre, mete le pegan Enzo Fernández se fue mentalmente se fue no está hoy un ratito hay un ratito cuenta gotas en el primer tiempo dos pases a Romero un tiro desde afuera Enzo Pérez hizo lo que pudo para Adela Mal Barco salió en el entretiempo Quintero entró a 80 metros del arco cuando se acercó al área la tiró a la Popular Sigo Romero por sacrificio tuvo ahí dos chances una se le fue larga en un pase de Enzo Fernández Sigo Julián Álvarez solo contra el mundo tuvo una situación una segundo tiempo una vez River piso el área una vez y le quedó en el muslo y no pudo controlar y se le fue larga la única chance de gol Sigo si quieren Sigo entró Aliendro dos, tres pelotas después se fue pobre muy mareado muy golpeado lastimado Sigo Beltrán corrió 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 no tocó la pelota Casco no jugaba por lo menos hace un mes Sigo Armani el único Armani le dio vida los otros Armani de otras copas a River le llegaban una vez y él estaba pero River jugaba de otra manera esta noche lo salvó de que lo goleen 3 a 0 tranquilo 2 de Osorio la tercera creo que fue Fernández Osorio también la que pegó en el travesaño y estuvo siempre cerca del gol no cruzó la mitad de la cancha pelota dividida Vélez 3 de Vélez 1 de River desconocido deslucido en otra cosa ahora si es una mala noche y queda en eso todo bien porque queda abierta es tan mágico lo que hizo Gallardo en River es tan mágico que el mundo futbolero se muerde la lengua nadie se anima a decirlo ninguno se la muerden tan desesperado por decirlo tan desesperado porque River queda eliminado van a tener que esperar van a tener que esperar ahora River tiene que mejorar mucho mucho de verdad esos 30 minutos de Lanús esos 30 minutos de Lanús extenderlo en el tiempo pierde 1 a 0 el primer tiempo jugando muy mal jugando feo siendo frágil sin generar situaciones por San Armani por el por el increíble Hulk por ese muchacho de verde que ya River le dio una copa hoy le dio vida hoy le dio vida para seguir en la copa para tratar de dar la vuelta en el Monumental pasó el comentario final del turco chataz para esta victoria de Vélez 1 River tercero